Ah, pero mi hija siempre se ha sido así. Bienvenidos a La Voz Rajivlanca. Podcast de... De aficionado. De aficionado. Pero en especial de Chido Hermano. De Chido Hermano, Chido Hermano. We're back. ¿Qué pasa, Chido Hermanas? ¿Qué pasa, Chido Hermanos? ¿Cómo están? Un saludo nuevamente. Buenas tardes. Buenos días, buenas noches. Está en la hora en la que nos están escuchando. Dale like. Suscríbete, por favor. Nos ayudaría muchísimo. Pues estamos de regreso. Ahora sí que... Darle gracias a Dios que estamos de regreso. Algunos de ustedes ya saben. Chale y yo tuvimos un incidente en la carretera de regreso a León. Gracias a Dios todo fue material. Digo, el susto, ¿quién no los quita? Pero... Pues estamos de regreso. Por eso no grabamos. No teníamos ánimos. También, este, pues... Tenemos un chingo de cosas que hacer. Que las tarjetas, que tus identificaciones, que esto y que lo otro. Es una putiza. Pero estamos de regreso ya con... También con nuevos números y todo el pedo, güey. ¿Tú sí recuperaste el tuyo? Yo recuperé el mío. Fue que recuperé el suyo. Yo sí lo cambié. Fue un pedo. Fue más la impotencia y el susto de llegar y decirle a la gente, no lo quiero. Sé que al final no iban por algo de nosotros ni... Ni quiénes somos, ¿verdad? Para ellos. Pero... Bueno, ya. Lo cambié. Ni modo. No pasa nada. Lo que sí, pues recuperar mi cuenta de TikTok. Sí, güey, eso sí. No mames, güey. Yo no te dije, la vas a recuperar. Nada más échale ganas, cabrón. Sí, 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 sí. Ay, güey, este... Pudimos recuperar todas las redes de la Borja y Blanca también. Güey, si no hubiera... Si hubiera yo cambiado el celular y dado de baja el que tengo, no hubiera podido entrar a iCloud. No hubiera podido entrar a... A Gmail, al Twitter de la Borja y Blanca. Sí, a muchas cosas. No, güey, yo si hubiera... Ya apunté todo en un pinche papel, güey. Ahí lo voy a dejar en mi casa, güey. Yo también lo tengo. Y digo, pendejamente yo... Gracias a Dios existe como la... Que esté compatible a todo, güey. Yo tenía anotadas mis claves dentro de mis notas, güey. Yo también, güey. Todas. Yo también. Pero desde casa estaba mi computadora y mi hermano me dice, güey, ¿dónde lo tienes? En notas, estás bien pendejo. Me hubieras dicho desde antes. Se los copió a su celular, las elimina y se elimina de tu celular las notas. Ah, buenísimo. Sí. Sí, no, este... Pero sí, corrimos con... Bueno, iba a decir corrimos con suerte, pero no voy a decir eso. Le doy gracias a Dios. Gracias a la Virgen por... Por estar aquí, la neta. Y muchos no lo cuentan. Sí, muchos no lo cuentan. La vimos negras el domingo, pero el viaje a León fue todo un pinche fracaso gracias a eso. El fin de semana lo pasamos bien. También agradecerle al Flaco, personalmente. No quiero decir su nombre aquí, pero... Flaco, te quiero un chingo, güey. Sí, al Gordo, a todos... A Gordo también, un abrazo. A todos mis amigos de León, darles las gracias por este fin de semana. Padilla, gracias por la invitación al podcast. A Padilla, muchas gracias por la invitación al podcast. JP, gracias por la invitación al estadio de parte mía. Ya, quitando eso, güey, o sea, fue un fin de semana, digo, y también quitándolo del partido que nos metían un gol al pinche último minuto. Fue un fin de semana bueno. O sea, lo disfrutamos. Fue un buen fin de semana. Nos trataron muy bien allá, nos chulearon, nos chiquearon. Barato, León. Baratísimo, güey, baratísimo. Qué... Qué bonito, güey. Y no voy a dejar que estos pendejos me hayan arruinado un fin de semana tan... Nada, a mí sí me lo arruinaron a la verga. Tan bueno, claro, güey, pero... Conmigo sí se llevaron todo, güey. A mí sí me volaron todo, güey. O sea, a ti fue la cartera y el celular. Sí. Y pues la maleta que tenías las cosas. Güey, mi playera nueva de las chivas. Sí, güey. Mis tenis nuevos. Mi... Mis lentes. Digo, que todo es material y se recupera, pero... Pero es una putiza recuperarlo, güey. Ay, güey, mi puto Apple Watch, güey. No me acordaba, no me acordaba, güey. Fui a la tienda a ver cuánto valía. Dije, no. Ya me puse uno de... Sí, sí. Mi Garmin. Mi cartera. Mi celular. Mis lentes. Mis lentes para ver. Mi computadora. Mi Kindle. Mi... Mis dos audífonos. Tu mochila. Mi mochila. Dos camisas de chivas, güey. Nah, a mí sí me fue como un friega, güey. Y pues digo... Fue una cosa... La neta fue una cosa culera. No, no, sí. Y cagadamente las dos playas que llevaba de las chivas, las dos me las han dado de regalo de cumpleaños. Pues... ¿Ah, sí? No, yo las dos las he comprado, güey. Chingado. Digo, una ya estaba rota. Y era la nueva, güey. Nueva. Pero pues dices, ¿sabes? Pues güey, ya estaba rota de acá atrás, güey. Se veía feo, güey. Pues la tenía que volver a comprar, güey. Nada más que pues no me voy a comprar la de... La de jugador, yo creo. Pero bueno. Pero digo, independientemente, grabamos el domingo. O sea, ahí vayan al canal de Padilla. Se subió el lunes, pero sí, grabamos el domingo. Está bueno el episodio. Hablamos de lo que fue el partido contra León. Hablamos un poco más, este... Pues contenido de Padilla, no tanto del partido, pero en sí de todo lo que está pasando en el fútbol mexicano, por así decirlo. Gran capítulo. Y pues digo, yo para cerrar esta etapa que nos pasó a mi chala con ustedes, nada más les voy a decir, cuídense, cabrones. Cuídense. México está de la verga, güey, neta. Te envidio un chingo, envidio a Kiko un chingo, que están ahí en Europa, que están... O sea, que tú te vas en agosto... No, en junio. En junio, te vas en junio, güey. Te vas a despreocupar de todo esto. Pero bueno, así es esto, ¿no? Entonces el día de mañana... Pues ahorita sí traigo unas ganas de irme a la chinga de aquí un buen rato, pero pues sí, este... Cuídense. Simplemente cuídense. Sí, o sea, váyanse con cuidado, intenten de hacerlo todo lo más... Lo más... El perfil más bajo posible. Sí. Y... Y si vas a salir de tu ciudad en autopista o lo que tú quieras, checa hacia dónde vas, investiga si está peligrosón, si te puedes llevar... Si te puedes ir en camión, mejor, cabrón. Sí. Eso es ya lo que yo voy a estar haciendo. Si me quiero mover de Guadalajara, me voy a mover en camión. Ni para qué arriesgarme. Sí, ahorita carreteras y manejar no se antoja para nada. Sí, no, para nada. Este... Pero bueno, vamos a hacer un resumen un poquito rápido de lo que fue el partido contra León. Hablamos ya en el podcast de Padilla. El primer tiempo es asqueroso de parte de los dos equipos. Sí. El Nene Beltrán hace un error de primaria, garrafal, asqueroso. Este... Y cae el 1-0 de León. Yo cuando cae el 1-0 de León, dije, no mames, se nos viene la noche duro, eh. No, yo dije, se va a cumplir mi 2-1, güey. Está bien, un error pendejo. Yo dije, se nos viene la noche duro, güey. Es que estuvo... Es que además, qué error tan pendejo, digo, ya lo había mencionado. El Nene tiene muchas cualidades, güey. Pero mientras sigas jugando con la cabeza abajo, ahí te vas a quedar, campeón. No importa qué tan bien juegues los 90 minutos, un error por siempre de mantener tu pinche cabeza abajo está de la chingada, güey. Yo no lo... Lo voy a... ¿Cómo se dice? Satanizar. Sí, crucificar. No lo voy a crucificar. Juega o no con la cabeza abajo, pocas veces se equivoca. Sí, pero es que sus errores... Y es la primera vez que se ha equivocado grave. No, sí, es la primera vez. Pero sus errores graves que a lo mejor no caen en gol, pero sí en peligro, siempre es porque... La cabeza abajo, levántala, cabrón. Estás en el punto, en el ombligo del equipo. Sí, sí. Obviamente, error Garrafal ahí del Nene. Nos vamos al... El segundo tiempo, Chivas sale con otra actitud, con ganas de ganar el partido. Algunos jugadores que no traían un nivel muy bueno, pero se les veía ganas. Y eso, al final le cuentas, como en el 2006 había jugadores que decías de que, güey, estos cabrón no están para Chivas, pero cuando faltaba talento, pero sobraban un putero de huevos. Sí. O sea, eso es lo que yo sentí con las Chivas del segundo tiempo. Falta talento, pero sobraron un putero de huevos. Que eso me gustó, al final le cuentas, porque hay una frase muy famosa de Sergio Ramos, que es, donde no llega tu calidad, es donde tus huevos te van a ayudar. Sí. Y a mí me gustó el segundo tiempo de Chivas. El fútbol se trata de meterlas, fallamos. Jugadón de Brizuela en el primer gol, es un jugadón, es lo que es Brizuela, y si lo hiciera cada partido, a huevo le saldría una que otra de ese tamaño. De llegar a línea final, de mandar un centro perfecto, y Chicote es el Chicote. Creo que Chicote tiene más hambre de gol que nuestros delanteros. Sí. O sea, está cabrón. Completamente. El hambre de gol que tiene ese güey, es una pistola. De hecho, JJ nos dicen, los fuimos a visitar. Sí, a los jugadores. Al rato subo, al rato le voy a decir a Chal que me manda sus fotos para subir las, o sea, tanto las tuyas como las mías en la página. Agradecerle a Marcelo Michel por la invitación, le mandamos un mensajito y nos dijo que viníamos al hotel, y ahí pues pudimos platicar ahí, y tomar las fotos con los jugadores. Y JJ nos pregunta que si invitamos al Chicote a empedar. La invitación está más que abierta para el Chicote. Aquí, aquí es su casa, y el día que él quiera, donde guste, a la hora que guste, yo me echo mis cervecitas, mi tequila, mi ron, lo que sea que tomes, Chicote. Sí, igual, igual, igual. A mí me mamó la anécdota con el pollo, güey, para mí iba a ser, por fin ya fue, güey, o sea, el hecho, Juanca me toma la foto, y le decimos de que güey, pues soy tu doble, güey, soy tu hermano, y ya me dice, teníamos los cubrebocas, no te lo podías quitar. Bueno, ellos no, nosotros sí. Ellos no tenían, nosotros teníamos que tener, y no, no lo podíamos quitar, y él, ay, a ver, pues quítate la, la máscara, o sea, la mascarilla. Simón, me la quita y me dice, ay, no mames, yo estoy más guapo, y yo, ay, chingas a tu madre, yo estoy más guapo. ¿Qué, no miente? No, yo estoy más guapo. Güey, oye, qué locura, o sea, hace mucho no había jugadores profesionales, este, de cerca, de cerca, qué altos están, güey, me impresionó un putero Mier, el pollo tiene un físico que te cagas, JJ regresó macizo, güey, o sea, acuérdate que llegó con kilitos, sí, digo de masa, pero kilitos de masa. Sí, sí, de pura masa muscular, el hijo de su puta madre. Antes, antes de pasar al, al tema de, de Contrapuebla, ¿qué opinas de lo que dijo Macías? Me gustó, o sea, al final de cuentas es lo que está diciendo la directiva, y no se está haciendo, pero al final de cuentas es, güey, tiene toda la razón, güey, o sea, Pumas tiene, a la cantera y nada más, o sea, nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo, si no. Pero en cuestión de lo personal, lo que dijo de él. ¿Qué de él? Él, él dijo que quiere superar a Omar Bravo en los goles, este, y ser el máximo referente de Chivas. Me gustó, porque ya no está en su chip de, me quiero ir a Europa. Digo, que ya se fue, regresó. A ver, no le voy a creer todas las palabras de JJ. Mira, ojalá se le cumpla, pasar Omar Bravo, ojalá, porque eso significa que va a tener una trayectoria larga, y una buena trayectoria en el Guadalajara, lo veo muy complicado. Segundo, veo todavía más complicado que JJ tenga la mente aquí a largo plazo. Yo creo que JJ quiere regresar a un nivel bueno. Por supuesto, pero me gustó el hecho de decir no, no con esa soberbia de llegar y decir, regresé, y ya vuelvo a pensar en Europa. Fue, ahora me voy a poner una meta, ok, un poco complicada, pero más realista dentro de lo que cabe. Sí, sí, sí. No, digo, excelentes palabras, al final le cuentas, el tiempo que estás en el Deportivo Guadalajara, este... Pártete a tu madre. Pártete a tu madre, saca el mejor provecho, y tu nivel va a subir, y sé profesional, comprometete con tu profesión, cabrón, y no se lo digo simplemente a JJ, se lo digo a todos los jugadores que están hoy en día, y el día de mañana los resultados se te van a dar. Yo lo vengo diciendo, y te lo dije hace creo que dos episodios, JJ para mí sigue siendo una de las mayores promesas que tiene México. Sigue estando muy joven, ya tiene experiencia, tiene gol, todos sabemos el nivel que puede llegar ese cabrón, entonces, ojalá, ojalá pueda, puede estar en su... ¿En su mejor pick? En su mejor pick. Ajá. ¿Cómo lo viste contra León? Lo vi desaparecido, pero era lo que me esperaba. O sea, al final le cuentas, creo que... ¿Qué tal cómo lo abuchó todo el estadio, eh? Fíjate que yo, yo me, yo menté la madre para los de León, güey, y lo voy a hacer igual, si hay alguien que lo abuchea, que creo que vas a hacer tú, güey, contra Puebla. ¿Y yo por qué lo voy a abuchear? Porque tú dijiste, güey. ¿Yo lo aplaudí? No, no, tú dijiste en el, en el episodio pasado que jugamos contra Tigres, que dijimos, si José Juan debuta, ¿crees que lo abuchen? Tú dijiste que sí, yo voy a ser uno de ellos, que no te quepa duda. Ah, yo la neta le voy a aplaudir. Yo le aplaudí, yo le aplaudí contra, contra León, digo, más porque todo lo está alimentando la madre, eh, pero, pues bueno, yo le, yo le deseo lo mejor, él sabe que tiene mucha capacidad, y espero que... ¿Qué ves? En los últimos partidos contra Puebla. Ah. Y que nos van a meter el... Bien, pero bien, bien adentro. Ay, va a estar duro. Eh, tengo un pedo con la Quiñela, gente, se me perdieron todas las fotos, eh... Así que ganó, gané yo automáticamente. Se me perdieron todas las fotos, entonces es un cagadero, necesito ver qué voy a hacer, eh, pero pues si no, les voy a tener que pedir sus fotos otra vez, qué hueva. Chinguen a su madre. ¿Quién tuvo la idea de esta puta Quiñela, güey? Tú. Ya sé. Me caga. Eh... No me jodas, no ha perdido Puebla. No, no, creo que no, güey. Cuatro ganados, dos empatados, cero perdidos, diez goles y solo ha recibido tres goles. Nos van a meter siete goles. Ya mamó, señores, ya mamó. El partido es el sábado, este episodio se está subiendo el jueves en la noche. O sea, hoy jueves en la noche. Jugamos el sábado a las siete en el Estadio Acron. Eh... Sábado a las siete en el Acron. Uy, perfecto, qué bueno que no sea a las cinco, horario cagazón de ese tipo, güey. Está excelente ese horario. Hemos ganado dos, empatado uno, perdido tres, diez goles y nueve en contra, siete puntos. No nos merecíamos perder contra León, es una realidad, no nos merecíamos perder, pero se perdió. El gol no es de Merez. Exacto. Lamentable. Se perdió. Y ponía a hablar, digo, fue un buen fin de semana, un estadio nuevo que conozco, tú ya lo conocías, chala, pero que volviste. Qué culero está, güey, no me acordaba lo culero que estaba, con todo respeto para los de León. Qué feo estadio. Sin respeto. Qué feo estadio, Vénganse a jugar el 3 de marzo, creo que está más bonito. Sí, sin pedos, güey, sin pedos, no mames. Partido contra Puebla, partido muy difícil. Tú ya lo dijiste, Puebla no ha perdido, creo que Puebla es el equipo que mejor está, no, no mejor está jugando, porque hay mil y un maneras de jugar a este fútbol. Está jugando muy bien, güey. Sí, sí, pero hay mil y un maneras de jugar a este deporte. Sí, 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 completamente. Es lo hermoso de ello, pero es tal vez el más atractivo, es el que más está funcionando, es el que más está atacando. Hoy por hoy creo que podría ser el favorito para el título del Puebla. Sí, con un entrenador. Yo creo que en Liguilla se caen, por el tema de lo que puede pesar un estadio de un equipo grande, y por lo que puede mentalmente pesar la camiseta para ciertos jugadores. Creo yo. Qué pinche la Carmón se lleve todo, hijo de su chingada madre. Por ahí hay rumores que lo quiere la América. También lo quiere Chivas. Ahorita lo quieren todos a la América. Ahorita lo quieren todos. Sí hay un cierto rumor, porque la América, ay, qué gusto que estén de la mierda. Oye, el Atlético de Madrid dejó vivir al maño, güey. Era para que perdieran 3-4-0, güey. Sí, sí, sí. Y muy bueno, lo voy a reconocer, lo voy a reconocer, y lo voy a decir, porque yo lo he criticado mucho. Muy buen partido de HH. Muy buen partido de HH. Ojalá fueras a hacer la selección, hijo de tu puta madre. Edson, para mí, sigue siendo referente, y es el mejor mexicano. Qué partidazo ese, güey. 2-2. El Benfica-Ajax, qué puto partidazo. El uruguayo, el delantero del Benfica, qué bueno ese, cabrón. Sí. Es buenísimo. Es como nos hizo sufrir, güey. Aguante que la jugó contra el Benfica. Para hablar y ver los antecedentes, Chivas-Puebla, tu pronóstico para hoy. Pues mira. Hoy hablando Barcelona, Napoli, Barcelona. Barcelona-Napoli. Yo lo dije, yo creo que esto se va a ir hasta los penales. Yo sé que esto se va a ir hasta los penales, pero te pongo otra vez un 1-1. Ok. El Barça, el Barça la ha pasado mal en Italia en los últimos años. Bastante mal. Bastante mal. Bastante, bastante mal. Según yo, la última vez que competimos en Europa League, el Celtic nos eliminó. No sé. Sí. Con el equipo de Rijka. La última vez que jugaron en Italia, fue el Manolas. Sí. Fue lo de Manolas. Qué partidazo ese. Eran mis tiempos de que yo decía que, güey, tengo que hacer lo mismo que hice la vez pasada para no salarla y la chingada. Y güey, estaba viendo el partido, iba 1-0 Roma, y dije que, no, la vez pasada, el año pasado, porque fue cuando jugaron contra, contra la Juve. Sí. Que perdió un 3-0. Dije que, no, yo me fui a chambear. Y no vi el segundo tiempo. Dije, no, me voy a chambear. Me voy a chambear, güey, prendo el radio, gol de la Roma, güey. De repente llega a la oficina, gol de la Roma. Y yo, no mames, cabrón, qué pedo acaba de pasar, güey. El último partido contra Puebla, fue el que vimos en mi casa. Sí, el 2-2. Qué puta, cómo nos fuimos. De mi casa todos se fueron con una cara. Ah, pues, o sea, el partido contra León, el partido contra Puebla, gol en el último minuto. Sí, sí, gol. O sea, el partido contra Puebla, estamos hablando del repechaje de la temporada pasada. Sí, el 2-2 que se mandó a penales. Ven, chingas a tu madre, chino huerta. Pero, en Liguilla, bueno, perdón, en la Liga, les ganamos. De visita 2-0 con ese golazo de Grisuela. Y de Mallorca. Yo lo vi en Manza. Ah, se ve que estuvo chido. Me fui con mis compas y con las novias, que ya es mi ex. Se le manda un abrazo al ex. Este, pero sí, estuvo bueno ese viaje. Ok, me acuerdo que llego y le digo, oye, me voy a subir a ver el partido de la Chivas y me hace que vas a estar solo. Y yo, no te pregunté. Sí, o sea, yo sabía, yo sabía que iba a estar solo. Te estoy avisando. De los últimos tres, uno se ha empatado, Chivas ganó, y Puebla nos ganó 1-0. El otro fue cancelado. Hablando de los últimos tres partidos, pues bueno, no se mueve mucho el marcador. Siempre hay dos goles, así que ya saben qué meterle. Promedio de over 1-1.5. Este, no hay pierde. Y, sinceramente, vamos a perder. Yo dije que este partido lo vamos a perder. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Marcelo está en la, me voy a quitar. en la silla roja. No, ¿cómo se dice? Para este puto fútbol, sí. O sea, para esta Liga MX y para todo este fútbol, sí. Que fue a Mauri, Peláez a León. Yo pensé que no iban a ir. Ah, bueno, a Peláez sí lo vimos. A Peláez sí lo vimos. A Mauri, al parecer. A Mauri yo pensé que no iba a ir, pero ahí estaba. Yo creo que ha de ir a todos los partidos. Digo, al ser el dueño, yo iría a todos los partidos. Me imagino que también. Yo creo que tiene. Si no, tiene un compromiso más importante. ¿Cómo la voz? Yo hubiera hecho lo mismo que a Mauri. Ah, completamente. Yo hubiera hecho lo mismo. Completamente. Pero sí, ahí estaban los dos. Se les vio en caras largas, como a todos los chivarmanos que salimos del estadio. Fue como, no puede ser que perdimos este partido cuando lo pudimos haber ganado. Esa fue la razón de todas las caras de nosotros. Tú dices que Chivas pierde. ¿Cuánto pierde Chivas? 2-1, perdemos en casa. Y sí, voy a subir el puto video de ya te gané, compadre, nos vemos el año siguiente en casa, te rompo tu madre. Si Chivas juega como en el segundo tiempo, Chivas empata 2-2 contra Puebla. Ay, cabrón, 2-2. 2-2. ¿Over de 3 y medio? Over de 3 y medio. Te estás volviendo loco, se está mamando. Güey, tú dijiste 2-1, simplemente es un gol más que el tuyo. No, no, un gol es más, es un panorama completo, güey. O sea, es inexistente. 2-2, Chivas Puebla. No sé por qué, pero 2-2, Chivas Puebla. 2-1 perdemos. Tú pinches numeritos esos que sacamos la otra vez, ¿cuántos puntos sacamos de estos 18 que siguen? Ya valió un queso a la verga los tuyos. No, ¿a dónde se pueden sacar? Yo dije que contra León perdíamos y contra Puebla empatábamos. Yo dije que ganábamos contra León y perdíamos contra Puebla. No, dijiste empatábamos, ganábamos contra Puebla porque era en casa. Ahí está el clip, ahí luego lo vemos. No, te lo juro, no he cambiado mi panorama de que perdemos. A León dije que ganábamos. Atlas ganas, América empatábamos. Atlas ganas, América gana, no, yo dije Atlas y América ganamos. San Luis ganas. Y Santos empatábamos. Ay, bueno, yo no me acuerdo. Ahí luego la vemos la gráfica, pero sí, voy a estar trabajando otra vez en lo de la queñala gente. 2-2, 1-2, y pues digo, manden, no, es que no, no quiero que manden sus resultados porque van a llegar así todos otra vez, güey. Pero bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar, si no sin fotos, pero ahí los recupero, no hay pedo. Vamos a las preguntas. Ay, digo, para acabar también, muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente, que nos mandaron mensaje, que si todo bien, y tuvimos bastantes mensajes de que había pasado y todo eso, le mandamos un fuerte abrazo a todos, pero sí, todo bien, gracias a Dios, todo fue material. Nos podemos burlar del AME, güey, no sabía que existe, se me olvidó su existencia. O sea, sí te puedes burlar del AME, pero güey, no estamos en ningún nivel para estarnos cagando de risa todavía, güey, o sea, sí, nos vamos en primer lugar y todo. Concentrarnos en nuestro equipo, güey. Sí, en lo nuestro, me vale madre, es que siga jugando mal y ya. Obviamente, se agradece y es bonito ver que el AME pierda, pero nosotros no estamos en un nivel así como para cagar palo todavía. ¿Jalamos a Ciudad de México para México y USA? Ah, el partido de Estados Unidos-México. Vas en el Azteca. En el Azteca. Que no va a jugar el de la Juve. Pues si consigo. Seleccionó el cabrón. No mames, ¿sí jalas? ¿Si consigues algo de boletos? Ya me da miedo. Ah, en avión, en avión, en avión, güey, en avión. En avión, cabrón. Yo sí, yo sí jalo, hay que ver si podemos buscar boletos. Para el que sí queremos ir también va a ser para el de Cruz Azul-Chivas, que es lo más seguro que vamos a ir. Allá a la Ciudad de México. Y... Habíamos dicho Necaxa, güey. Yo no planeo ir ni al de Necaxa ni al de San Luis. O sea, si Juanca quiere, pues lo meditaré y veremos si nos vamos en camión. Yo sí, en camión sí jalaría. ¿Sí? Sí, en camión yo sí. ¿Pero al de Necaxa o al de San Luis? Al de Necaxa. En Aguascalientes hay gente conocida, güey. Entonces, digo, prefiero ir. Nos tendríamos que ir el jueves en la mañana. Digo, el jueves en la noche. ¿Por qué? Porque si vas en camión. Ah, pues estás a las seis de la mañana, güey. ¿Son cuatro horas de aquí? Ah, sí, a las seis de la mañana, sí. Sí, una cosa así. Mi amigo es inteligente y me dijo que es monaguillo. Es lógico para que esté bien abusado. Sí, sabía, se venía una bomba. Sí, claro, Vic. Te quiero mucho, Vic. Sí, claro. Invitar a una morra al estadio de primer cita es buena. Una idea. Sí. Cien por ciento, güey. Sí. No. Sí. No. Sí. No, porque una, si es una morra que te gusta mucho, no vas a disfrutar del partido. Ah, yo. Vas a estar al pendiente. Yo siempre aviso, o sea, te invito al estadio con mucho gusto, yo no te voy a apelar. pero jamás has invitado a una vieja la primera vez al estadio. Has invitado a cenar y después, o sea, esta niña. Tú invitar al estadio. Esta niña, yo tratando de ocultar el nombre, güey. Fría me dijo que, güey, ya quiero ir a un partido de Chivas contigo para ver cómo te va. ¿La vas a llevar el sábado? Le voy a decir a Limón si tiene boletos, y le voy a decir que la puede invitar. Y yo, bien, gracias. Ay, sí, tú, cabrón. No te saltes preguntas, hijo de tu puta madre, ¿eh? No, 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 esta fue, sigue, ¿cómo les fue en León? Bien, pero ni modo. Bien, pero ni modo. Bien, pero qué te digo. Miero pollo, los dos valen chunga tu madre. Anda. Yo dejaría a Pollo Briseño. La neta, Mier me decepcionó, nada más no poder. Quería controlar el balón, quería burlarse a todos. No sé si se sintió Sergio Ramos, yo le daría, yo le daría otra oportunidad también, otra vez a Mier. Por esas mamadas perdemos. Sí o no, está perro el tatuaje que me dice Juanca. Ya muy verga, se hizo el tatuaje, o sea, la chiva como de la borrojiblanca, no de la borrojiblanca, obviamente de chivas, y alrededor como unas plantitas así como de, de Grecia de esas, así como la corona de Grecia, rojas, güey, no, está muy verga el tatuaje. Mándamelo a mí también, cabrón, para verlo, saludos y ante todo, chinga tu madre, chala, chingas a tu madre. Saludos. ¿Hasta cuándo entenderá, Mauri, que lo necesitamos a ustedes dos dedetes? No, a ver, es lo mismo que yo digo. Necesitan a chala, güey, o sea. Tú puedes ser mi auxiliar. Yo no largo. Tú puedes ser mi auxiliar. A ver, yo soy humilde y yo sé decir que, güey, a mí me puedes ser entrenador y yo te desciendo el puto equipo, güey, o sea. Bueno. No, yo sería tu, yo sería tu director deportivo, de eso sí, porque ahí es negocio, y ahí es ver qué jugador, eso sí te, eso sí te podría. Tú de director deportivo y yo de entrenador. Nah, si llego yo de entrenador, no se pierde ni un partido y quedamos campeones, güey. Hasta, no me han felicitado y ya casi pasó un mes. Por cierto, cumplo años igual que el Joto de Chala. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, viejo. ¿Quién es? Luis Corona. Ah, sí es cierto. Felicidades, Luis. ¿Cómo le llega una morrita en mi uni? No mames, ya tiene, ya tienes pelos, güey, ya, pues, ¿cómo que cómo le llegas, güey? Dile hola, ¿cómo estás? Y ya. Y un taco. ¿Y ya? Es cierto que cuando te acercas al ajedrecista, Leaño, ¿te dan ganas de tener sexo? No, no me dieron ganas. No, no, la verdad no. Pero, o sea, a todo esto, o sea, a todas las críticas que le hemos hecho a Marcelo, qué buena persona es, eh, o sea. Ah, no, es un ser humano increíble. no, a toda madre, o sea, le mandamos de que, oye, estamos, o sea, Charly, le mandó un mensaje, oye, estamos Juanca y yo aquí en León, ¿qué onda? Ah, caigan en el estadio, ya deje sus nombres, al palco, ya, al hotel, ya deje sus nombres. Nada, estuvo a todísima madre el trato que nos hizo. El que se mamó fue Alexis el Piojo, ¿no? Nos dejaron tomar fotoconios. se fueron corriendo. Alexis hizo bien menso, güey. Pincha Alexis Vega. Sí, Tanto que te queremos, pincha en algún. Tanto que te critiqué y te iba a pedir perdón, güey, te iba a pedir perdón ahí, cabrón. Sí, decir que, güey, me has estado callando el hocico. Por favor, vuélvenlo a callar hoy. No pasó, pero fue un gran partido de León, lo dije para... Me da gusto que estén bien, cabrones. Qué bueno que solo fue material pedo. Gracias, hermano. Güey, cuando un venezolano dice que será pan comido, ¿será fácil o difícil? Qué pendejo. güey. No, dudo mucho que existe una persona que nos ve o que nos escuche. De Ucrania. Pero mandarle todo nuestro apoyo a Ucrania. Chinga tu madre Putin. O sea, neta, no puede ser que en pleno siglo XXI estemos teniendo una guerra este. De este vuelo vamos a ver qué pasa, pero ojalá no pasen mayores. Ojalá no. ¿Quién gana en un tiro de compas? Ponce o Vega. Saludos a Chala. Ponce. Yo creo que Ponce. Bueno, es que güey, no, Alexis. Está en el gol y todo, güey, está así, pero has visto Ponce, güey, ese güey tiene más gym que fútbol. Nah, ese güey sí te viene matando. Después del coraje en el estadio, ¿a dónde se fueron? Fuimos a un antro. No, era como un roof. Sí, era como un roof. O sea, porque era abierto, güey. Dicen roof top, pero nada más estaba más cerrado. No, güey, sí estaba abierto, güey. De una partecita, O sea, se veía todo, ¿no? No. Sí, claro. O sea, cuando yo me fui a controlar con estos güeyes, nada más esa parte estaba abierta, güey, pero pura. Era un roof, era un roof. Era un roof top antro, estuvo. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, además había un chingo de chivermanos y todos eran como que ánimo, ánimo, cabrón. Estuvo de la chingada eso. También díganle que, también díganle que si Lalo Torres no sabe jugar fútbol, la morsa es un cono, entonces sí, no mames. No, no, no es una puta basura la morsa Flores. ¿A quién le decimos? No sé. Ok, le avisamos. Ah, si es Charlie con ustedes, ah, díganle que chinga a su madre. Yo creo que porque él dice que le gusta la morsa y no le gusta Lalo Torres. Si a Lalo Torres ya me lo banqueó, güey, feo, güey. El peor Macías es superior al mejor Saldívar. Sin lugar a dudas, eso sí te lo digo. Macías se había perdido, güey, pero güey. Mejor que Saldívar. Mucho mejor que el Chelo, güey. Ay, es que, bueno, también el Chelo causó un penal que hasta Bricio dijo que era penal, güey. No, claro que era penal, nos robaron durísimo el León. Durísimo. Saquen peda, estará en el estadio y en el Clásico el 12 de marzo. Yo no voy a estar. Clásico, ¿Tapatío? Nacional. Ah, pues me mandan un mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo. Yo no voy a estar. Quien vaya al partido el sábado, ¿tú vas a ir el sábado? Sí. Mándenos un mensaje y pues nos vemos. Bueno, si me invitas, sí voy a ir. Ah, si te invito. Ah, pues cabrón, ¿cómo te voy a invitar? Si a mí me invitan. Ya, pero a Frida si la invitan. Frida, una disculpa. Chala. Sí, así es esto. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. No la he invitado todavía. ¿Alguna, no? No. ¿Alguna serie que recomienden? Peaky Blinders. Sí, Peaky Blinders. Que el domingo sale la temporada, la nueva temporada. Saludos, chala y arriba las chivas, saludos. ¿Creen que el mundial se cancele por todo lo que está pasando? Estoy pintado, qué verga. O sea, si le vas a mandar saludos a él, mentame la madre a mí, si me vas a mandar saludos a mí, mentame la madre a él, güey. Así se trata esto, güey. ¿Crees que se cancele? No, creo que se cancele el mundial, la verdad. Ah, güey, esto se llama corrupción, hermano. Si no hubiese nacido en México, ¿en qué país les hubiera gustado nacer? España. No nacimos en la Ciudad de México. No, 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 o sea, en México. Si hubieran, o sea, si no fueras mexicano, ¿en qué país te hubiera gustado nacer? Alemania. España. Ah, ¿el Chile, el Chile? Estados Unidos, güey, tiene todo ese pinche, ese pinche país, güey, no mames. Los quiero un chingo, los quiero un chingo, siempre tendrán mi apoyo, gracias JP. Muchas gracias JP. ¿Qué hacen niños del teletón en un KFC? no, 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 güey, no, güey, ¿por qué te metes con los niños, güey? Yo no fui, yo no leí, güey, eres una, ¿quién fue el mierda, güey? Eres una mierda, güey, eres una puta mierda. Joel Gallardo, güey, no, Joel, eres un hijo de puta, Te vas a ir al infierno, güey, te mamaste, güey, Güey, San Pedro ya dijo, haga lo que haga este cabrón, se haga padre, se haga sacerdote, se haga el papa, este güey va directo para abajo, güey, no, no. Te mamaste, güey. No, no. Es cumpleaños de Charly, güey. Sí, sí, iba a subir una foto con él, qué bueno que me acordaste. Feliz cumpleaños, mi Charly. Felicidades, mándenle un fuerte abrazo, chivo hermanos, ahí, un mensajillo. Lilini para las fuerzas básicas de Chivas, güey, no se va a ir de un equipo de primera a... Bueno, está jugando con puras fuerzas básicas, ese cabrón, güey. sí, sí, sí. Este, saludos de California, saludos. ¿Cómo estás, Chala? Por si nadie te lo ha preguntado, pero chingas a tu madre. O sea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, claro. Soy un jugador profesional de Free Fire. ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que dure la guerra? Dure en la guerra. Güey, ni dos minutos, cabrón. Que le sepas picar unos botones, no significa que sepas agarrar un arma, cabrón. Bueno, así empiezan los culeros. ¿Cómo? ¿Con quién más harán colaboraciones? ¿Con los que nos inviten? ¿O a quién invitemos? O a quién invitemos, sí. Va a venir el Pablo pronto, otra vez. El rey de sus apuestas. Tu tipster favorito. Tenemos que hablarle a Nitro. Se nos ha olvidado. Ah, Nitro, güey. Ahorita le vamos a hacer el video a bellezas de Chivas, ¿eh? Esa madre. Chala, chúpame el pito con tu video de ya te gané, compadre. Huevos, cabrón. Ah, ya, ya, ya. Muchachos, bueno, esas son todas las preguntas. Gracias. Me voy porque juega el Barça, el mejor equipo de Europa. ¿Del qué? ¿El mejor equipo de qué? De Europa. Está en la segunda división de Europa, güey. El mejor equipo de Europa. El cuarto de la liga. Sí, el cuarto de la liga, que le pegó 4-1 al Valencia. No. Tres Champions para el Barça, por favor. El mejor equipo de Europa va a jugar contra el Napoli. Qué partido de muchos sentimientos, güey. El Diego Armando Maradona. Maradona, su primer equipo de Europa fue el Barcelona, donde se volvió máxima figura fue el Napoli. Va a ser un partido lleno de sentimientos. Pocas veces se vive un partido así en el fútbol, a las pendejadas de Atlético de Madrid, Real Madrid, final de la Champions con robo de Ramos, güey. O sea, hay cosas que se viven bonitas en el fútbol. No como las chingaderas del Madrid. Muchas gracias por todo, chido hermanos, Dale like, suscríbete, no te acuerdas de eso. Quien está en la queñela, manden sus resultados. Me voy a partir el hocico para volver a hacer el pinche documento perro del mal. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Estoy yo solo esta vez en el podcast, ni pedo. Charly, feliz cumpleaños. Chala no está y no sé dónde está y no lo quiero volver a ver en mi vida. No, te acuerdas. ¿Algo más, chala? Arriba las chivas, los queremos y que pase lo que tenga que pasar el sábado. O sea, que pierdan las chivas a la vez. Sí, pinche equipo de mierda. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios, que chivas pierda. efectivamente. Muchas gracias, chivarmanos. Chivarmano, chivarmano, bienvenidos. ¡Woo!